El día 20 de septiembre de 1863 hacía su entrada en la flamante estación de ferrocarril de la ciudad de Badajoz el primer convoy de pasajeros que llegaba a tierras extremeñas. Era un tren matripulado en Portugal, con tripulación también del país vecino de Portugal, y hacía, hizo el trayecto Elbas-Badajoz. Se abría hace 150 años el primer tramo de la línea Madrid-Ciudad Real-Badajoz-Lisboa, que se terminó 16 años después, en 1879, inaugurada oficialmente por Alfonso XII por parte de España y Luis I por el país vecino de Portugal. El día 20 de septiembre de 1863 habrá dos autobuses que recogerán a las personas que van a subir al tren, les llevarán a la estación de Elbas, allí habrá un pequeño refrigerio ofrecido por Café Delta, en el andén de la estación de Elbas, habrá un pequeño acto donde intervendrán el presidente de la Cámara Municipal de Elbas y el presidente de la Diputación, que es la entidad organizadora del acto. Subiremos al tren y en el tren se dará un pequeño refrigerio, como se dice normalmente, sobrio pero elegante, o elegante pero sobrio, en ese trayecto de los 25 minutos que dura el camino entre Elbas y Elbas. Llegamos a Badajoz y bueno, pues por intentar fotografiar el momento habrá una pequeña banda de 8 o 10 músicos. No queremos quedarnos fuera del tren, no queremos quedarnos fuera de las redes ferroviarias europeas. Gracias.